Tres Hola chicos, soy Tamael, Tama para los amigos Y hoy les quiero hablar acerca de Clubes Rivales, un cuento muy bueno Está escrito por Javier Malpica Malpica? Pica? Javier Malpica De la editorial SM de la colección El Barco de Vapor No sé por qué Ganó el premio El Barco de Vapor Y además tiene la sinopsis, en su sinopsis dice Ah, por cierto, es a partir de nueve años de edad, dice aquí Yo no creo, pero bueno Dice, en la sinopsis Dos hermanos mellizos, Susana y Alfredo, tienen la misma idea genial Formar cada quien un club de exploradores con sus amigos Pero no hay lugar para dos clubes en el mismo barrio Se desafiarán para eliminar a uno de ellos Y enfrentarán retos en casas embrujadas y estanques llenos de sapos Sin embargo, la llegada al barrio de un misterioso personaje los obligará a unir fuerzas A mí me parece en realidad un muy buen libro Nada más que tiene una forma muy diferente de estar contado Porque muestra los puntos de vista de ambos hermanos mellizos De Susana y Alfredo Entonces, al principio, los primeros dos capítulos que son la opinión de Alfredo y la opinión de Susana Ahí te confundes Y ya después, ya por el tercero, ya dices Ah Y, pues, ya sientes que está mucho mejor Y ya después del tercero, por el cuarto Ya, fum, agarras hilo y lo acabas así Entonces, se me hace una forma muy diferente de contar el libro que nunca antes había leído Y tiene una historia muy enganchante Porque le agarras hilo y ya no puedes despegarte Porque es de esas cosas que De una te lleva a la otra Y 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 todo está enganchado Entonces, hace que tú también te enganches Entonces, es de esas historias que Empiezas a leer Y ya no puedes parar Y te sigues Y te sigues Y te sigues Y hay un punto en el que ya te mandan a dormir Y ya no puedes seguir leyendo Entonces Al principio Alfredo, que es este acá No se aprecia mucho ahí en la imagen Que es Este Al principio es muy machista Y piensa que Susana, su hermana Melliza y sus amigas No pueden Ser valientes No pueden lograr cosas Este, como No sé Este, ir Corriendo O hacer cosas de fuerza Y también Susana Al principio es muy Tiene ese pensamiento De que los hombres Todo Mal Y que no podemos hacer Con las cosas bien Como iluminar Y así Entonces 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 resulta Que Descubren que pueden hacer Sus propios clubs Entonces Este, pues Como ya saben Intentan hacer sus clubs Y lo logran Pero están en Desacuerdo Porque no pueden estar los dos Entonces Se ponen varios retos Dependiendo de Lo que saben Acerca de su contrincante Entonces Resulta que Un día llega una niña nueva Que se llama Angie Muy bonita Y Unos días Resulta que Ya no está Así Desapareció Entonces Este Este Alfredo Y Susana Empiezan a notar Que ya no va A la escuela Que ya no está Ya no se junta En los clubes Y van a la A su casa Que eran vecinos Sospechoso Entonces Van a su casa Y Resulta Que su mamá Dice que los cambió A otro colegio Y empiezan a investigar Y resulta que no Entonces Empiezan a A investigar Y logran Resolver ese problema Y rescatan a Angie Haciendo que pueda Volver con ellos Entonces Este Alfredo Susana Y Angie Resulta que Angie Se tiene que ir Y se va Y entonces Se empiezan a ver De vez en cuando Y De ahí Es triste Porque Ya no se ven mucho Entonces Se me hace muy Divertida La historia Pero también Hay momentos En los que te deja Con mucho suspenso Y Se siente a veces Gacho Entonces Se me hace un muy buen libro Este Es confuso A veces Como por los últimos Porque está muy enredado Porque están en Puntos diferentes Con Historias diferentes Pero es la misma Nada más que desde Otro ángulo Por así decirlo Entonces Está muy Padre Me gustó Yo la recomiendo Mucho Le doy un 9 De 10 Nada más que Al principio Sí Porque le debieron Arreglar un poquito Más el inicio Y Pues Sí se merece Ese premio El barco de vapor Y Pues eso Que Es muy bueno Hasta la próxima Corta Corta Toro Corta Corta